Tremenda riña se presentó en la calle Isabel Amalia, en donde hubo varias personas lesionadas y cuantiosos daños a vehículos y a viviendas. Pleito que comenzó por viejas rencillas entre vecinos del sector. Fue en el cruce de la calle Colotlán y Aeropuerto Ciudad del Carmen que se presentó la riña a donde llegaron diferentes corporaciones policíacas para calmar la trifulca que generó temor entre los vecinos quienes solicitaron el apoyo al sistema de emergencias. A pesar de que varias personas resultaron lesionadas, no se logró la detención de ninguno de los participantes de esta trifulca, pero autoridades municipales dieron continuos recorridos para evitar más riñas en ese sector. Para RCG informó Christopher Banegas